La secta del terror, allanan la secta del terror, todo un barrio está aterrado. Denuncian que secuestran y manipulan, esto es tremendo, y manipulan personas. ¿Se acuerdan, no? Fue peor que una película de terror, ¿se acuerdan de la secta del terror, no? Sí, sí. Roche y Fede, ¿se acuerdan? ¿Vos te acordás, Mariana? Me recuerdo. ¿También son culpadores? ¿Vos te acordás? Porque estuvimos dos horas con esto. Flor, ahora te vas a enterar de esto. Yo diría las denuncias al WhatsApp. Dijate, porque esto también atiende o atañe a los políticos. ¿Quién está en el lugar? Facu, querido, dale. Dijito, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo ahí en el piso. Estamos en Santa Rosa de Lima, 3134. En este lugar, recuerdan ustedes, hace muy poquitos días, dos semanas aproximadamente, estuvimos cubriendo en este mismo lugar, en esta iglesia cristiana, llamada El Pueblo de Dios. Claro, claro, claro. Lo primero que dicen, por supuesto, es rescatamos a la gente de la calle, a la gente que está en situación de vulnerabilidad. El pueblo de Dios. Vulnerabilidad, perdón. Ah, bien, es una palabra difícil. Decía rápido. Vulnerabilidad. 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 ¿Dónde sale? Ahí va. Difícil, difícil. Es difícil, dale. Y, bueno, en este lugar, después de esas denuncias que fueron recibiendo en las fiscalías y demás, mostramos acá, por supuesto, todos los comentarios, los relatos de la gente que está en este lugar. En este lugar vinieron desde las 8 de la mañana un impresionante operativo que te digo, hasta hace 15, 20 minutos llegaba hasta la otra esquina de la cantidad de efectivos de la prefectura naval argentina que llegaron a este lugar. Y vamos a recorrer ahora, vamos a mostrar la puerta del lugar porque todavía sigue abierto, Diego. Pero, pará, allanaron y qué encontraron, porque se hablaba de que encontraron chicos desnutridos, hasta se hablaba de un cadáver. De un cuerpo. Bueno, pero pará, eso habría que confirmarlo. No, no está confirmado, pero era lo que decían los vecinos. Los chicos desnutridos, sí. Es gravísimo. Allanaron. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba el líder que nunca apareció? Allanaron y según lo que... Víctor. Sí, sí. Víctor Hugo Morales. No, no, pero pará, era Víctor Hugo. No, pero pará, era Víctor Hugo. Se me parece que era Víctor Hugo. Sí, se me escapó la M. A ver, dale, Facu, dale. Parece que dije algo... Capelo. Capelo. Sí, según lo que nos contaron, nosotros apenas llegamos, intentamos... Sí, lo primero que fuimos fue hablar con los agentes de prefectura que estaban acá en el lugar, que estaban muy cansados. Nos decían, estamos desde las 8 de la mañana en este lugar. El lugar es enorme, según lo que nos decían. Por supuesto, ustedes ya entraron, ya vieron cómo estaba este lugar. Y me dijeron, por ahora no podemos dar muchas indicaciones, muchas informaciones, pero hubo ambulancias del SAME en este lugar. Por lo menos dos ambulancias del SAME llegaron a este lugar y asistieron a algunos menores de edad. No sabemos cuántos, ni tampoco se sabe en qué condiciones estaban estos menores de edad, pero seguramente estaban en condiciones vulnerables. Nosotros nos acercamos acá para charlar con alguien, pero ninguno salió todavía. Pero vamos a ver si podemos hacerlo en vivo, Diego, y llamar, ¿no? A ver si puede salir alguien para... Sí, pero pará, pero quiero saberlo, porque las denuncias son muy graves. Se habla de chicos desnutridos. ¿Detuvieron a alguien o no? Nosotros llegamos a este lugar porque les cuento, chicas, por ahí si no están al tanto, porque se hablaba de esclavitud, de personas que le daban todo para ir a vivir ahí. Y bueno, la gente de la secta, o del pueblo de Dios, nos recibió y nos contaron que no, que nada que ver, que era desde Islandia, que estaban ahí por su propia voluntad, que ayudaban a la gente. Se hablaba hasta de privación ilegítima de la libertad, de que había mujeres que querían irse... Ahora, ¿por qué allanaron? ¿Por qué allanaron, Fede? Llega una información, esto es por un tema de justicia federal, porque quien estuvo ahí fue el equipo de Arrozo Salgado, trabajando en el lugar. Y lo que me cuentan es que dentro de lo que fue el allanamiento no hubieron detenciones, pero acá hay algo que me llama muchísimo la atención. A ver. Secuestraron todo lo que está vinculado a objetos electrónicos de comunicación. Ah. Celulares. Tablets. Tablets. Ah, bueno, entonces acá debe haber algo. Y computadoras del lugar. Sí. ¿Por qué harían eso si no encontrasen ninguna prueba? Todo lo que tiene... A ver, a ver, Bor. Cuando se interviene o se secuestra un teléfono, es para ver qué llamadas entran. Correcto. Salientes, mensajes de WhatsApp, fotos, con quién hablan y qué dicen. Exactamente. O sea, de toda la información que me brindan sobre lo sucedido, resalto en lo personal, por lo menos esto. Cebarse y secuestrar para analizar todo lo que tiene que ver con comunicación para adentro y para afuera de ahí. La doctora Arrozo Salgado es una jueza que realmente merece respeto por su profesionalidad. Pero eso es porque sospechan de algo, no, Fede, porque si no, no van a allanar sin ningún tipo de prueba contundente. No, y este dispositivo aparte, el dispositivo de prefectura, la cantidad de... A mí me parece grave lo de los chicos desnutridos. Lo del cadáver no lo... No, lo del cadáver no... Es un rumor. Es mentira. No, pero puede haber trata de personas. Pará, yo te lo digo. Hubo un rumor por parte de un vecino, yo consulté con la fuente. Que en este caso me dijeron, no sacamos ningún cadáver. Para aclarar. En la justicia federal puede haber tema de trata de personas. Eso es lo que quiero... Por esta habitución, por ahí. Por eso resalté lo de la doctora Arrozo Salgado, para que se entienda que es justicia federal. Que hay algo que va por encima de lo que pueda haber... La justicia local. Exactamente. Bueno, pero nosotros escuchamos muchos testimonios de personas que vienen ahí adentro. Y sí, lo que era llamativo, era ese discurso medio cerrado. Sectario. Como que aprendido de memoria. Que todos decían más o menos lo mismo y además todos dejaban entregar que habían dejado a sus familias por motus propios. Porque ellos tenían ganas de... Estaba ese marido que había dejado a su mujer y a su hijo y que vivía ahí, que era la familia que iban a visitar. Digamos, hay como un discurso muy cerrado. Un relato uniforme. Muy parecido en todos. Mirá, Mariana, para sumarte lo que vos decías, no lo hablamos y parece a propósito. Se hicieron varias entrevistas en el lugar a varias hermanas, ¿está bien dicho? Sí, eran hermanas. ¿Hermanas? Y fijate, la vestimenta. Claro. El tema es que dentro de las entrevistas que se hicieron, todo es un discurso más o menos lineal. Claro, bueno, pero salieron a hablar de alguna ambición. Vos lo defendías, por favor, ¿no? Sí, justo te iba a pedir la palabra. Tengamos cuidado, porque en el allanamiento no encontraron nada. Y hay que... Pará, pará. ¿Qué querés decir no encontraron nada? Para eso es abogado. O sea, si se llevaron tablets, computadoras y celulares... Siempre los allanamientos se llevaron. Ah, pero qué manera vaga de justificar. Le preguntaste como abogado, te responde y responde vos. No, pero me parece una manera muy vaga de responder a la alcón. Como abogado te digo que siempre se llevan algo en un allanamiento, sobre todo cuando no encuentran nada. Jorge, pero si ordenan un allanamiento. Lo que quiero es que esta gente ayuda a mucha gente que está en la calle, ayuda a chicos con adicción, a muchísimos chicos con adicción, y no son entes estatales. Y reciben apoyo de las municipalidades. Si ordenaron un allanamiento, cualquier juez federal, cualquier juez no ordena un allanamiento, si no tiene indicios de que se comete un delito. ¿Por qué? Porque si no se anula. Me voy a tomar el atrevimiento de invitar a los vecinos que la vez pasada nos habían mandado muchos mensajes contándonos sus experiencias personales adentro del pueblo de Dios, como se hacen llamar, que nos escriban. Que yo no voy a contar sus nombres, los voy a tachar con mi mano. Están siempre respetando el anonimato aquí, pero es importante que nos cuenten sus experiencias. Ahí está el número de WhatsApp. También se entrevistaron a los niños. Ahí está. También vieron cómo estaban los chistosos. Yo le pregunto tanto a Romina y a Floresa, porque esto, por lo general, a veces hay Estado, o algunos Estados están detrás de esto, porque cumplen algún tipo de rol social. Entiendo que en este lugar le dan de comer a mucha gente en situación de calle, y que después los tenían adentro laburando para ellos. Y en la vulnerabilidad. ¿Y por qué acá las meten ustedes? Porque yo les decía, pero chicas, pero no sé si se puede lo que están haciendo. No, sí, pero acá estamos todos porque queremos. Y es raro. Es raro, porque el problema que tenemos es que, si vos te fijas, en la mayoría de las provincias, no hay muchos lugares, o prácticamente no hay lugares estatales donde, por ejemplo, atender y poder llevar a personas en situación de calle. Los hogares estatales para chicos sin familia son muy escasos y en general con muchas dificultades presupuestarias. Entonces, el problema que hay es que cuando se trata de reemplazar esa falta de dispositivos estatales para atender a la población que está en una situación de vulnerabilidad, por, digamos, organizaciones que reciben en general subsidios estatales, pero donde no hay un control directo, hay muchos problemas de este tipo, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué? Pero por eso crecen estas organizaciones. Claro. Porque dentro de la desesperación, vos hablabas de la vulnerabilidad de los barrios, fíjate que están en lugares donde tienen acceso estas personas que están en situación de calle. Justamente el problema que tenemos es que, en este caso, también tenía una presentación religiosa, pero tenemos una situación, vos fijate que ha habido denuncias sobre transferencia de recursos del Ministerio de Desarrollo Social a distintas ONG, que no se sabe bien qué son, y entonces de pronto hay millones a un jardincito. Perfecto, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué en lugar de ese dinero discrecional no se construyen los jardines materno-paternales que hacen falta, digamos, a cargo del Estado, que es lo que corresponde? Y entonces no tendrías estos peligros. Fíjate que el Estado ha abandonado durante muchos años el rescate de personas que están en este Estado. Bueno, pero el Estado, acá volvemos a la falta del Estado. Yo trabajé 12 años en hogares convivenciales y la realidad es que funcionan muy bien y es verdad que no dan abasto. Y la mayor parte de estos hogares pertenecen a ONGs, a un grupo de personas que entonces es el Estado el que, digamos, busca una vacante en alguno de estos lugares. Pero ¿qué pasa? En esos hogares hay cubos para 30 chicos y de golpe hay una necesidad. Es cierto que hay muchas iglesias, hay muchas iglesias protestantes también que ocupan un lugar muy importante en rescatar gente que vive en situación de vulnerabilidad en la calle. Pero... Viste practicando, ¿eh? No, es una palabra que la decía mucho yo cuando trabajaba en las hogares. Pero, a ver, se trabaja muy bien con las defensorías, con los juzgados, pero... Los jueces son los que derivan. Claro, pero no dan abasto. Y entonces estas iglesias ocupan un rol importante porque es verdad que rescatan. Pero eso no quita que nosotros escuchamos acá un discurso muy parecido. Bueno, vos escuchaste que estaban coacheados. Estaban coacheados. Salía la mamá y le decías todo. No, bueno, te invito a que vengamos. A mí me dio un poquito de miedo. Sí, te escucho, Flor. Este repliegue del Estado, ¿no? Un Estado cada vez más absurdo y más incapaz de garantizar los derechos esenciales básicos. Esto que decía Romina, yo realmente creo en un Estado ágil que tenga la capacidad de resolver estas cosas porque ante su repliegue... No sos liberal, ¿no crees que se destruya el Estado? No, obviamente que no. Ante el repliegue del Estado lo que surgen son estas organizaciones, organizaciones criminales como esta que tiene fines de explotación, por lo que escuchaba, no quiero opinar, no conozco mucho del caso puntual. Y también organizaciones criminales. En los barrios, en aquellos lugares donde no está el Estado, toman el dominio bandas narcotraficantes. Sí, bueno, por eso sí. Lo vemos en Rosario, lo vemos en el Conurbano, lo vemos en muchos de nuestros barrios. Y tiene que ver también con esta incapacidad de que el Estado pueda garantizar cosas básicas, la educación. Muchos de los pibes que quizás están en esta secta o que por no ir a la escuela, digamos, caen en la trampa de verse enredados en una lógica como soldadito de alguna organización criminal en el barrio, tiene que ver con que no se garantizan las cuestiones básicas. Hay escuelas, y aprovecho, digamos, para pasar el dato, porque reforcemos las instituciones que tienen credibilidad y que además nos dan, son la única oportunidad que tienen muchos de salir adelante. Quienes venimos de abajo, la educación, fue la única posibilidad de salir adelante. La educación es todo. Déjame terminar la idea. Hay escuelas, y paso el dato, la agraria número uno. No, se turnan porque no tienen aulas. La agraria número uno de los pueblos de los pueblos de la escuela, se turnan porque no tienen aulas. Yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que decís, pero hay tres generaciones que viven en la vulnerabilidad. Sí, claro. Hay tres generaciones. ¿Cómo levantas eso si hay 40% de gente que no tiene acceso a la educación? Y hay no sabes. La única forma. Y bueno, pero no estaría pasando. Es fácil, hay una deserción casi del 60%. Parece que hay muchos... Un dato horroroso maestra, Romy, lo saben perfectamente. Sí, por eso quiero hablar de ese tema. Para que quiero que un facundo un minuto, chicas, y sigo. Estamos en la puerta del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Sí, Diego, hasta hace muy poquitos minutos entraba y salía gente. Fíjate a ver si podemos hablar con alguien. A ver si podemos hablar con alguien. ¿Siguen en el lugar? Sí, sí, sí. Recién entraba. Sí. Entraba y salía gente. Y los efectivos de la prefectura, a mí lo que me llamó la atención es que cuando estaban acá sacando algunas bolsas y demás, que seguramente es lo que contaba nuestro compañero Fede, del resultado, ¿no? De este allanamiento, de esas bolsas que estaban secuestrando. Todavía había gente que estaba bailando adentro, en una especie de templo. Era gente que, por supuesto, seguía con sus... Claro, sí, sí, con su... Con su día a día. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos hablar un segundo? ¿Con usted o con cualquier otro? No, no. Preguntá por María. 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 Preguntá por María. María, María. La persona que fue la voz cantante en aquel entonces, que nos decía que el gurú, el líder, se llamaba Víctor, que no estaba. Ellos me invitaron gentilmente a ir un domingo. Hablamos con la hija también. Hablamos con la hija que decía que Víctor fue un tipo, un buen tipo. Que dejó todo allá en su provincia. Que dejó todo para ir a congregarse en este pueblo de Dios. A mí lo único, yo no estoy diciendo nada, simplemente que las denuncias vienen de los vecinos. Claro, eso me llama la atención. Sabés que me llama la atención a mí. Yo no tengo nada que ver. Que hay mucha gente que está a favor, con mensajes súper positivos. Y mucha gente en contra. Entonces es difícil conocer la realidad. Pasa con todos los líderes carismáticos. Hola. ¿Está con el pastor Jiménez? Sí, tenés razón. Los líderes carismáticos generan esto. Sí. A ver, Facu, dale. Dale, Facu, dale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Está María? ¿Se puede acercar María? Hola, ¿cómo andás? ¿María está o alguien? A ver, sacamos un poquito, que no lo voy a facultar. María, ¿no? Chicos, me dijeron. María, María. María, de facha. María, de facha. No, María, María. No, no, no. Bueno, se están yendo todos. Hay muchos menores de edad. Ahí viene. Claro, es que viven. Hola. Es raro, viste. Yo es que sé. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí viene, ahí viene. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Eso está bien de gentilmente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy día teníamos una charla con un fiscal que se especializa en tema de trata de personas y la verdad que él lo que... ¿Fiscal federal? Él lo que... ¿Eh? ¿Es un fiscal federal? Es un fiscal, no, es un fiscal provincial. Y él lo que resaltaba es que en gran parte las causas inician su investigación por la intervención de la escuela, porque es la institución a donde los menores y muchas veces la familia donde tienen alcance de la mano y encuentran una red que puede canalizar estas situaciones. Por eso me parece, digamos, central. Pero el tema de trata es que siempre atiende la justicia federal, por eso yo te pregunté qué fiscal era. No, 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 está descentralizado, es un delito... No, 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 es tanta depresión, es la justicia federal. Estás... No, pero es la ley, lo dice. Pare, pare, no lo metamos en la gente, quiero saber qué pasa con esto. No discutamos cosas técnicas que ni yo las sé, mirá. Te puedo leer un par de mensajes, si vos... Pará, Rochi, pará, dame un minuto, dame un minuto. Sí, te doy toda la vida. Te puedo decir Rochi y te tengo que decir Rosario. Me puedo decir Rochi... Porque al otro no le puede decir Marquito que te falta el respeto al aire. Sí, gracias, gracias, amiga. A vos, Fede, ¿te puedo decir Fede o te tengo que decir Federico? Ah, bueno, a vos, Robert, ¿te puedo decir Robert? Jorge, por favor, la pelotudeza al extremo. Dale, Facu, te puedo decir Facu a vos, ¿no? Decime si te puedo decir Facu. Facundo, morazón. Facundito. Ah, Facundito. Gracias, amigo, querido. Gracias, dale, dale. Te digo, mirá, estoy viendo al menos seis menores de edad, conté niños de entre cinco a seis, siete años, andando por ahí. Hay tres, cuatro monjas y también, bueno, hay gente que... No son bombos. No, 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 tiene por qué saber. Pero no, no, pero no, le digo a Facu, que pero tienen el... Ah, ok, ok. Hermanas. Hermanas. Son hermanas. Hermanas. O sea, es que hay toda una... Ok. Sí. Hay toda una... Sí, son hermanas de Dios, algo por el estilo. No, no le encontramos. Bueno, vas a... Bien, bien, bien. ¿Te puedo leer algún mensaje? Sí, lo que quieras. Hacé lo que quieras, Rochi, es tu programa también. Dale. Pero te quiero leer porque la gente escribe desesperada y quiero leerte. Mirá lo que dicen por acá. Es alarcón, es toda mentira. Debería ir y hablar con las personas que viven ahí para saber cómo viven. Hay muchas injusticias. Se echan a las personas y no hacen lo que ellos dicen. Hay abusos. No es como dijo esa hermana que habló la otra vez. ¿Sabés lo que pasa? Y ahora se van a Caguazú a repartir. Les quiero contar a Romina esto con respecto a lo que vos decís. Que no estuvieron el día que... Sí, Mariana estuvo en las dos horas. Creo que lo hicimos a la noche también. Hay mucha gente que hablaba bien y acá me salvaron de... Yo venía en situación de calle y nos dieron de comer. Yo lo que no sé bien de estas cosas es cuál es el contralor del otro lado. Yo te recibo, vení con tus pibes, pero después adentro viernes seis. ¿Me entendés? Yo creo que donde no está el estado a veces para algunos vivos hay una oportunidad. Claro, por eso vos fijate que ha habido en los últimos meses varias denuncias de lugares también donde, bueno, se ayuda teóricamente con programas para salir de la drogadependencia, de las situaciones de consumo y demás. Y ha habido todo un debate... Pero es gente muy complicada para reinsertarla. Ha habido todo un debate sobre el tipo de organizaciones, incluso ha habido gente famosa, involucrada y demás. Vuelvo a lo mismo. Como hay una falta de lugares que tengan un manejo y un control directo del estado. Y entonces eso da lugar a todo tipo de lugares. Algunos pueden trabajar muy bien y otros, bueno, tienen todos estos problemas. Acá lo que llamaba la atención es que no había un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos, psiquiatras. Nada, no hay nada. Está el referente que es Víctor, que es un líder carimático. A ver... ¿Vos tenés a dónde llevar un chico con adicción? No, pero es porque ya hablamos de esto. Y lo que dice Mariana es muy importante. Lo que dice Mariana es muy importante. Pero vos no podés tratar a alguien que tiene problemas con el paco, con la cocaína, con la marihuana. Sino un médico, chico. Porque si no cualquiera se pone una clínica. No, pero a ver, el afecto no te saca de la adicción. El afecto no te saca de la adicción. Los chicos que estaban ahí dijeron que sí, en las cárceles, los evangelistas cumplen ese rol y reinsertan. Es verdad, es verdad. Por un lado, yo digo lo siguiente. Yo no voy a salir a decir, no, esta gente, son el mal. No, yo la verdad que los vecinos de Lucero, nosotros fuimos, charlamos con todos. Ahora, hay ciertas cosas que uno, o sea... Se te capan. Que no sé, que no sé. Eso es lo que tiene de difícil la secta. Si llamamos a un especialista en secta, nos va a decir eso. Son muy difíciles de distinguir. ¿Pero a qué llamamos secta? Y a lugares que no forman parte de ningún tipo de religión y que realizan un trabajo mental para manipular a las personas. Todas las religiones tienen algo. Convencen a algo de religión. Pero pará, perdón. Convencen a las personas que están ahí por su propia voluntad. Por eso los escuchamos con ese discurso tan armado, tan estudiado y convencidos de que están ahí porque lo desean. Ojalá sea así, pero hay que por lo menos sospechar por algo las denuncias de los vecinos. No, no, Rochi. Yo te podría decir algo con respecto a lo que estábamos hablando de por qué lo sacan de la adicción. Porque el adictivo tiene una personalidad adictiva. Y podríamos pensar que ahí lo que se reemplaza es la adicción a una droga o al alcohol o lo que sea por esta religión. ¿Por qué? Porque se fanatizan. Entonces hay un lugar que ocupa esto. Entendamos, son personas que tienen una personalidad particular. Todas las personas que prueban drogas son adictos. Pero así dijeron cuando encontraron la granja del Teto Medina. Y hace un flor de trabajo el Teto. No, pero ahí había... Y hace un flor de trabajo el Teto Medina. Y también lo masacraron. Pero para... No sé. A ver, Facu. A ver si... Ahí creo que Facu está con gente. Facu, dale. Y es lógico que no quieran salir. No, Dieguito. Pasaron algunos vecinos. Pasan los vecinos. Y nos comentan. Recién pasó una vecina. ¿Qué te dicen? Te puedo estar hablando una... Te puedo estar hablando una hora de lo que pasa ahí adentro, pero no me animo porque vivo acá a la vuelta. Es lo que me dijo. Bueno, ¿no ves? Cuando ya los vecinos te dicen esto. No sé. Pero también hay que entender que a nivel jurídico, y por supuesto tenemos dos abogados, puede haber muchos denunciantes... Tres, perdón, doctora. Puede haber muchos denunciantes de redes y denunciantes de móviles, pero si no hay una denuncia fija en una fiscalía, o hay una denuncia... No, pero acá hay una jueza federal. Está bien. Pero hay cosas que no se pueden hacer. Pero... Fede, Fede. Te puedo hablar, Fede, ¿no? Sí, obvio. No, la gente tiene que entender eso. Quizás se sientan con Facundo en un móvil, nos cuentan esto, tal... Pero si no está en la justicia. Pero acá hay algo. Queda en la nabla. Si no hubieran allanado, ¿no? Porque un juez no va a allanar y pedir secuestrar cosas si no encuentra indicios del delito. Esa es la realidad. Pero en el programa anterior, la chica que hizo la denuncia, por lo menos me pareció que la había que llamar crónica, se había enojado porque la hacían levantar a las 5 de la mañana a rezar y no tuvo en cuenta que antes le recibieron con la hija sola y tuvo mucho tiempo ahí. Le dieron de comer a ella y a la hija... Sí, pero... Pero hay... Por eso digo... Por eso digo... Denuncias más graves. Por eso digo... Yo no dudo que hay gente que está ahí y seguramente... Ahora, si vos vivís con 5 pibes en la calle, no tenés para correr... Es mejor estar ahí. Es mejor estar ahí. Ahora digo... Ahora, ¿cuál es el costo después? ¿Qué te piden a cambio? Claro. Que digas, alabado sea el señor o hay algo detrás. O te hacen laburar de 4 de la mañana a 7, 9, 10 de la noche sin darte una guita, no sé. Bueno, la vez pasada me llegó un mensaje diciéndome que a un muchacho le obligaban a ir a trabajar al tren, a vender media lunas al tren y que él después no veía nada de ese dinero. Bueno, explotación. Te quiero leer, si me permites. Eso no se trata de personas, sin tener que ver con explotación. Que por ahí para eso no. Necesitamos ayudando a los demás. Sí, bueno, pero yo vuelvo a insistir con que acá hay un tema que es de fondo, que es qué pasa socialmente, que estamos en un cuadro donde cada vez hay más gente que necesita, digamos, una ayuda, que entonces el que aparenta tener una ayuda termina siendo, por ejemplo, alguien que no... o una organización que no se sabe bien qué hay detrás. Entonces, me parece que el problema que tenemos que atacar son las causas. ¿Por qué hay una madre con cinco chicos que no tiene dónde ir? ¿Por qué no puede tener acceso a un trabajo, a una vivienda? ¿Por qué no hay un acompañamiento real para ayudar a esa situación? Bueno, todo eso me parece que es lo que nos tiene que hacer pensar que estamos en una sociedad donde el aumento de la pobreza nos lleva a situaciones más graves. Que estas cuestiones funcionen. Vean un segundo, tengo una tanda, me van caldillo.